La primera vez que te voy a dar a todo contra el miedo ¡Oye, grande! ¿Qué dije mi nombre? Mi bebé es el tuyo y después ganamos por algo en la sala Tu opresión en el que quiera es la mente y el ser En la madre de un pollo de hija rosa Tu opresión en el que quiera es la mente y el ser Tu opresión en el que quiera es la mente y el ser Tu opresión en el que quiera es la mente y el ser Tu opresión en el que quiera es la mente y el ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!